¿Cómo están amigos del Facebook y del Youtube? Estamos en un nuevo video y pues hoy vamos a hacer retos Y si también quieren verlo en mi canal, mi canal se llama Oli Teber Y pues hoy vamos a empezar Ya hicimos el sorteo, a Carlos le tocó la salsa habanera Y a mi, la botanera Aquí está, ya la hice para que vean que no estoy echando mentiras Toda, atragántate Tu amiga imaginaria A mi me toca una peor Reto cumplido Ahora yo botanera y luego los dos habanera Habanera Alba, Carlos ¿Dónde ponte? Dos ¿Dónde ponte allá donde estaba yo? Mira, soy bien machupechupe Ponte allá donde yo estaba No, a ti nada más se toca la habanera No, pero los dos también hay que tomar Ahorita, tu primero, pero no te toca la habanera Alba, Carlos Tomate lo normal La botanera me ardió hasta las nardas Uy, no, esta Salsita habanera Salsita habanera Que rica A ver, ahí va Carlos Enseñanos el bot La El vasito El vasito La tapita Les juro que me está ardiendo la garganta Al mil Al mil Al mil va a arderla Las cosas Le va a arderla A poco Mira, ahí está una carita A ver Bravo Ya no aromada Nada, te quedas No, a ti es más A ti es menos Porque tú Te vas a Poner a hacer la habanera Ahí va Carlos Una Dos No le eches agua Que asquerosidad Te va a subir mucho Toma Te echaste el agua Una Dos, tres A ver Cuéntanos A qué sabe la sal De esta habanera Le echaste la habanera al agua Si no la recuerdas A ver Quita carne A tu cara Tampoco Te toca Te toca Te toca ahora la habanera Me voy No, 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 no No, no, no No, no, no No, no, no No te voy a echarle el agua Te voy a echarle el agua La que sobra Una hora sí, amigo Vamos a ver Oh, qué asco Como tú, poquita Te vas a morir Oye, amigo Eres de amor De amor De amor Lo que estoy sintiendo Como César Como César Por favor Ya se hizo un ganador Es que no quiero probar la habanera Ay, mira yo Tomé dos veces Y con agua Yo también dos veces Una vez habanera Dos veces habanera Con esta tres Eres de botanera ¿Qué quieres? Toma de ya Como venga Y luego agarra el agua Y luego te lo tomas eso Rápido Y te tomas el agua ¿A qué sabes? A muchas palabras ¿A qué sabes? A muchas palabras Toda Como venga Y luego agarras el agua Y te la tomas Una, dos, tres Ah, su noche Ay, no mames Me va a dar un poco cardíaco Así que este Me está abriendo Y luego Mira, mira de aquí Ándale Bueno, es más Te grabo de ahí Donde estás tú Ahí va Carlos Carlos el pequeño Carlito es el peque Qué asco Sabe la botanera Y aparte No pica de tanto Ahí va Voy a sacarle a A ver cómo Voy a sacarle a ver Cómo le sirves Ahí está Está sirviendo la salsa botanera Ay, tenía abanera Ay, la mía Ahorita también tenía abanera Comí la abanera Ahí va Carlos Carlos Ándale Dos, tres A ver Bueno Espero que les haya gustado este video Y si fue así Denle like Porque al rato nos va a dar Gastritis Bye Y vamos a hacer popó